La Unión Callejera 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 Ahora mismo me la pagan, me la meten en una cámara, en una caja, se la dan a Genji y yo me la llevo. ¿No son míos? Poesía Callejera, Poeta Callejero, hagan su diligencia. Síganme en Twitter, arroba Poeta Calle. Espérenme en mi primer misstake, que se llama Hagan su diligencia. Luego de eso venimos con mi primera producción, que se llama Poesía Callejera. Todo en este año 2012. Y síganme nuevamente en mi Twitter, que es por ahí que yo hablo con mis fanáticos. Arroba Poeta Calle, muchísimas gracias a todas las personas que siempre le dan doble clic cuando ven el nombre Poeta Callejero. Y a ti ya, muchísimas gracias, de verdad. Buena entrevista, gracias. Te felicito. Una entrega más de Alberto Castillo, en la mayúscula para Underground TV Show. Ya lo sabes. Y que es el poliocero que se convirtió en reo. Mira mi flow, chequea mi tumbao. Es obligao, hay que decir wow. Sin querer queriendo, tengo a Madrid sofocado. El carro tumbao, los aros blimblineao. Mucho bla bla, demasiado medianteo. Pero el bonito, bonito controla el puntín meneo. Clap, clap, te quedaste sin recreo. Nunca invente con los morenos feo. Ellos dicen por Twitter hasta cuando van de compra. Quieren vender una imagen, pero nadie se la compra. Si viniste por Europa y no trajiste ni una gafa. Tú no te fuiste de jira, tú te fuiste de jirafa. Yo tengo el don, don, ya te es el blon, blon. Donde llego me hacen un yun, yun. Matando los rindos, viviendo del iTunes. Tengo la discoteca prima aquí en Madrid. Haciendo boom, boom. Suena mi carro. Suena el cajero. Yo amanezco con ojera, contando dinero. Como yo me llamo, el poeta callejero. Demasiado swagger, demasiado flow. Me estoy robando el show desde los tiempos de Capel Doe. Con la A mayor aquí. En Underground TV Show. TV Show, el poliocero que se convirtió en rey. Pusía callejera. Hagan su diligencia. Bowie.